Música Perfecto, hoy arrancamos con el grueso de los barrios de aquí de San Francisco de Macorís y la mayoría de los municipios. Estamos trabajando en Pimentel Castillo, Villarriba y Arenoso y también aquí en el centro de la ciudad tenemos ocho centros diseminados en todo el pueblo para darle más acceso a la población. En el día de mañana daremos apertura en el municipio de Hostos y en el municipio de Las Guarnas y el jueves estaremos dando apertura a los distritos municipales de Jaya, La Peña, Cenoví y Aguayo y ahí vamos a comprender todo el perímetro de la provincia de Duarte. Ya hemos vacunado aproximadamente ocho mil personas, hoy nos llega un grueso de vacunas también y esperamos que en una semana por lo menos terminemos con esta fase de los mayores de 70 años para inmediatamente entrar a los de 60 a 70 años. ¿Cuál es el requisito de haber tenido una persona para...? Solamente llevar su cédula y que no le haya dado el COVID en dos o tres semanas anteriormente. Todo el mundo con su cédula y que tenga más de 70 años, 70 años. Los de 60 a 70 van desde el día 16 de marzo en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!